Un collar de lágrimas que nunca se acaba una novela de llanto y dolor un alma que sufre, que por ti se muere, que vive esperando un poco de amor un collar de lágrimas que a fuerzas yo llevo una historia larga de contar yo te quiero tanto tú que no me quieres y en mi desconsuelo me pongo a llorar llanto que nunca acabará porque al llorar va formando un collar envuelve sin piedad mi alma y la convierte en un collar de lágrimas llanto que nunca acabará llanto porque al llorar va formando un collar que envuelve sin piedad mi alma y la convierte que en un collar de lágrimas llanto 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 llanto